Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi día se enduló Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar Si vuelves el tiempo corre y no pretende descansar Pero mi vida se detuvo en tu mirar ¿Cómo es que por amor me tengas que olvidar? Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar Si vuelves Si vuelves Si vuelves Salsa María Salsa María